En el episodio anterior Aquí en Magic Land Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai Como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores Siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia Que te hace vibrar Somos almas coloridas Co-co-co Coloridas Coloridas son Co-co-co Coloridas Coloridas son ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo juro que yo lo vi Se lo juro Seguro estaba soñando Y fue una pesadilla Gorda No chicas Yo estoy segura de lo que vi Por favor no me vayan a dejar sola No, no, tranquila Debíamos llamar a alguien Para que revise el apartamento Sí, sí No te preocupes Tranquila Tú te quedas aquí con Sony Y Lila y yo vamos a revisar el apartamento ¿Sí? Ok Sí, Mía Igual no te preocupes Que tú sabes que este vecindario Es muy seguro Y aparte con las comunidades de seguridad Estamos súper bien No va a pasar nada Tranquila Tenemos que borrar eso Eso fue terrorífico Horrible Poli, ¿te crees que Mía está confundida? Pues la verdad no sé O sea Sí hay que ayudarla Pero pues revisamos el resto de la casa Como para que esté tranquila Y no me da más que pasen Nada, por acá Por aquí tampoco Vamos a tranquilizar la mía ¿Dónde estás tía? Ya no tengo mía ¿Eso qué? O sea, hello Hola ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No encontramos nada Tranquila Todo está ahí Pero ¿cómo así que no viene nada? No entiendo ¿Aló? Sí, señores Aquí vivimos Sobra en el apartamento Hay gente en el apartamento Aló Ay, hola, señor Luis No, qué pena Lo que pasa es que Mía está pasando por un mal momento No, no, sí Todo está bien Ay, sí, perdón Sí, quedemos atentas No, no, mía ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué les pasa a ustedes? No entienden que les estoy diciendo Que estamos en peligro ¿Por qué le dijiste que era mentira? Lo que tú dijiste no es verdad En realidad está pasando algo Y ustedes no me creen Ya, mi cálmate Te creemos Por eso revisamos todo el apartamento Pero no hay nada Más bien Más bien Ve y te refrescas un poquito Bueno Esa bien chica Perdón, perdón Es que es de verdad En serio Yo tengo miedo De que algo malo Nos vaya a pasar No, no Ya tranqui Ya tengo un poquito Que estamos bien Estamos allá Y te vas Mía Vamos a ir a comprarlo El almuerzo Te esperamos en la sala No, mami Tranquila Yo me quedo acá Vayan, vayan Pero pensé que no querías estar sola No te preocupes Vayan Ok Karina Más bien No Sube Y Arna Sube Más bien Unlaimed Más bien Vale ¡Nía! ¡Nía! ¿Qué fue? ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Nía! ¿Qué pasó? No, chicas, tenemos que buscar ayuda, se va a salir de control. ¡Nía, no párate de ahí! ¡Vamos a la habitación y te cambias! Vamos, 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 espárate. Vamos, tranquila. ¿Qué pasó? ¡Nía! Tranquila, pero cuéntanos qué pasó. Lo que pasa es que vino alguien. ¿Quién vino? O sea, no alguien, pues no vino nadie, pero dejaron como un sobre. No, no va a venir nadie, mía. ¿Vinieron o no vinieron? Pues yo escuché que vinieron, pero cuando abrí la puerta no había nadie, había un sobre. ¿Y qué habían un sobre? Unas fotos. ¿Y dónde están las fotos? Ya las boté, o sea, yo las tenía, pero las boté porque me dio shock verlas, eran unas fotos de nosotras. Y de yo la aventura como una amenaza. Pero decía la amenaza. O sea, no decía nada de la amenaza, pero era como, no sé, como una X en la cara y eso. Y había algún tipo de letra, o sea, decía algo aparte de eso. No, no decía nada, solo eso. Bueno, amigo mío, cámbienle para que no estén las levantando frío y ya vamos a buscar una solución. Sí, sí. Tranquila. Chicas, no, o sea, no puedo ver a Mía si algo grave está pasando. No me importa lo que diga yo ni lo que diga Nando. Nos vamos para Yola Aventuras. Porque como es posible que Mía siga así, puede tener un giro y tengamos que grabar 24-7. Vamos a conseguir una vlog o algo para estar todo el tiempo con ella grabando y ver qué es lo que pasa. Yo creo que tiene algo. Sí, o sea, es que lo que está pasando con ella es el esfuerzo. Es como, no sé por qué hace tantas cosas y no sé qué va a hacer. Chicas, mejor vámonos ya a Yola Aventuras. Ya. ¿Qué fue eso? Chicas, no abre la puerta, estamos encerradas. ¿Qué? No entiendo nada de qué está pasando aquí. Chicas, esos fueron los hombres del parque. Ellos hacen estas cosas y quieren que ustedes crean que yo estoy loca. Mía, tal vez fue una casualidad. O sea, sí es raro que haya pasado eso, pero de pronto el ruido fue en otro lado. ¿Tú crees que eso es una casualidad? ¿De verdad, Poli? Algo está pasando. Bueno, no sé. Voy a llamar a la portería para que dejen tanto el misterio, de verdad. Qué horrible situación. No tengo señal. ¿Qué? Intenta, intenta de nuevo. No, no me sale la llamada. Intenten ustedes, por favor. Yo tampoco tengo señal. Estoy en él y no tengo señal. Yo tampoco tengo señal. No. Chicas, no entienden que estamos en peligro. Número desconocido, no entiendo. Si no tenemos señal. Contesto. Aló. 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 No hablo nadie. Chicas, nunca salió de aquí. Aló. 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 No conteste nada y eso me da miedo. Ay, no, chicas. ¿A dónde? ¿A ustedes también? Sí. Me estás llamando tú. Aló. A mí también. Mía, me estás llamando. Mía, eres tú. ¿Yo? Mía, eres tú. Mía, me estás llamando. Aló. No, no. Ay, chicas. No entiendo cómo es posible que yo las estaba llamando si les siguiera entregar una señal y yo no estaba llamando a nadie. Eso estaba súper raro. Sí, muy raro. Pues yo vi una vez una película donde alguien hacker o algo puso un aparato en la señal y podía llamar, pero las personas no tenían señal. ¿En serio, Poli? Pero mira, eso solamente pasa en las películas. Aquí estamos en el mundo real. Y yo no creo que haya pasado eso. No. Simplemente hubo un colapso de llamadas y listo, gorda. No nos pongamos a pensar cosas que no son. No creo que sea eso. Mía, está llamando. Mía, dice. ¿Aló? Ay, chicas, me encanta ese apartamento. Aunque está un poco blanco, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me encanta. Yo quiero el cuarto de la derecha. Ah, yo también quiero este. Ah, ¿qué es el cuarto? El cuarto de la derecha. Es grande. ¿Qué quiere que tú no vayas aquí? Voy a salir. No, bueno, es que yo no le tengo miedo a las coreanas. No se lo voy a comprar. ¿Chicas? ¿Somos nosotras? Sí. Eso fue hace como dos meses. ¿Cómo nos grabaron? No sé, pero... ¿Cuándo vinimos acá al apartamento por primera vez? No, chicas. Por eso, ven, nos están espiando. Nos están grabando. No, chicas, yo tengo mucho miedo. Esto parece una broma. Yo la aventura es muy pesada. Yo no sé qué hacer. Y lo peor es que no tenemos manera de saberlo. O sea, estamos encerradas, no tenemos señal. Y posiblemente con algún acosador, algún ladrón, vigilándonos en este momento. Pero bueno, ya va. No podemos perder la calma. Mira cómo Mía se puso. Tenemos que calmarnos. Somos un equipo. Apoyémonos y busquemos soluciones. Vamos a buscar la caja de herramientas y buscamos la forma de salir de aquí. Vamos. Vamos ya, chicas. Chicas, la cosa se acaba con mi cama. Esperen, ¿y Mía? Mía. Mía. Mía, ¿dónde está? Mía. Venía dentro de nosotros. No. No. En el próximo episodio. Yo siento todo muy planeado. Deberíamos ir a Yolo 22. Pero bueno, o sea, en caso de que no sea una broma, deberíamos asegurarnos primero. Pues como en la película que yo oí, podríamos grabar El Camino. Si no nos persigue. Buenos días. De verdad, se lo juro. Se lo juro que no es ninguna broma. Nosotros estamos muy ocupados como por estar haciendo bromas. La segunda opción es que sufra de trastornos de personalidad. Esta segunda opción concuerda con lo que ustedes me dicen. Ya que actúa como si fueran personas diferentes. Sí. Y, pues, con lo que veo, puede estar sucediendo que sus personalidades me estén fumando y, pues, con lo que veo. Isso es serio. Vamos a terminar con Colyn. Tito activa. Tito activa al canal,